Música Cuando se nombra la palabra Mustang y hay que hacer alguna producción con Mustang siempre hay un lugar al que nosotros nos gusta venir, ¿por qué? porque es ideal, porque pasan dos cosas la persona que se encarga de este lugar sabe muchísimo podemos decir que más sabe de Mustang y por otro lado porque acá se recrean y vuelven a nacer los Mustang casi a su estado original y de hecho inclusive mejor es Luis Choque ¿lo saludamos? ¿cómo le va? que siempre... démosle la mano como lo dijo tiempo como corresponde hace rato que no nos encontramos le digo mirá, la verdad es que hay una linda excusa tenemos el Mustang eléctrico, el Mach-E 100% eléctrico y tenemos un Mustang atmosférico, térmico, original, como le podemos llamar entonces dijimos vamos a hacer... perfecto y acá empieza la batalla entre los puristas y con eso quiero empezar a preguntarte gran tema ¿cómo estamos hoy parados? porque yo soy un outsider yo pruebo un poco de todo y no estoy encaramado de un lado vos que sos un tipo que... acá se respira combustible muchachos acá adentro se respira combustible entonces... gran tema ¿qué pasa? cuando dijiste Che aparece un Mustang eléctrico son 120 años de motores a nafta claro y si vamos a Ford son 120 años de motores a nafta y de golpe nos apareció una camioneta híbrida y ahora este shock es terrible es un cambio radical y como todo cambio va a tener sus cosas suena un poco acá hay power del lindo suena un poquito o sea... intimida no te lo puedo permitir intimida no bueno no te lo puedo permitir me imagino que... ¿sabes cuál es la... el... digamos el indicador de que está ok? el... ready o el ok que está en el tablero te aparece ahí una... que te dice ojo que ya estás en marcha me pasó con la... que es importante vos te pasó con la híbrida con el F-150 que no arrancaba y empecé a llamar a todos listo bueno vamos a dar una vuelta en este vamos a dar una vuelta que me encantó esto listo buenísimo vamos a arrancar arrancó la música no sé no quedate tranquilo que arrancó mirá impresionante el ready del motor está en marcha estamos listos chey tiene el aire acondicionado todo todo esto funciona todo lo que es este todos los indicadores de consumo y demás están muy bien graficados la verdad que ahí dice que podemos hacer 386 kilómetros con 92% de batería toma mate ahí estamos bueno tenemos el freno conectado que lindo le damos al ok ves todo lo que es el flujo es como que está todo integrado está todo integrado para ramado te digo que es lo más similar a un celular de hecho trata de que sea de que sea ese a donde se va exactamente es a donde se va tiene sistemas de cámaras de todo tipo tenemos el 360 pero tenemos solamente la delantera y tenemos la que te vigila tipo un gran angular que bueno que está esto y llama la calidad la calidad de las cosas así que bueno mira conectamos ves que es la misma rodita la misma rodita que tenemos ahí y salimos recordamos entonces básico dos motores uno en cada eje muchísimo torque muy buena potencia una batería de 91 kWh que lo que te permite según fueres hacer más de 500 kilómetros nosotros en las pruebas nos da unos 460 470 que te digo que si vos tenés los puntos de recarga está bien silencio absoluto loma de burro rodadura de las ruedas por supuesto que se escucha escuchas cosas que en un auto a motor no escuchas exactamente son otros ruidos hay que empezar a prestar atención a otras cosas exactamente lo sensorial lo sensorial trabaja mucho acá primero el principal que el auto está muy bien insonorizado el perfil de los neumáticos está ahí como para que tenga una performance deportiva con lo cual y vas a sentir algunas perezas algún viste bueno pero tiene muy buen poder de frenado por los sendos no bueno pero eso veremos que tiene son salvajes vos viste lo que son tenés este volante con doble ajuste por supuesto lindo volante viste de tacto bien deportivo butaca eléctrica que tenés espectacular 100.000 posiciones si 120.000 las tenés con sistema de calefacción y todo la verdad que el nivel de equipamiento es bárbaro la contrapartida es entre semejante pantallota y mirá lo que es el instrumental apaisadito finito pero tiene una información impecable está listo para manejar volvés yo la verdad que estoy emocionado espectacular vamos a hacer el cambio acá vamos a hacer el cambio acá no sucede todos los días pero que te parece a ver ponete a gusto vos porque está claro que medimos diferente con Luis entonces el tiene quien más cómodo pero no 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 pero está muy bueno llévalo más al piso que a vos te gusta poner más yo tengo el problema con muchos autos que quedo quedo medio apretado claro y atrás tenés un buen espacio plaza trasera estaba viendo que la plaza trasera es un baúl ¿sabes que quiero hacer? ahora me quiero sentar en el medio de la plaza trasera que es el lugar el punto clave el punto gris de todo pero veo que hay un lugar para las piernas parece un Cadillac reversa D allá vamos y allá vamos usted es del barrio así que si conozco conozco un poquito más que yo voy a doblar un poquito por allá che que lindo que anda esto es impresionante a ver no suena lo que sonaba el de recién no no el borochín que tenías ahí pero la verdad que mira increíble y la vida a bordo esto de poder conversarse con algún tipo de inconveniente frena el freno te diría me sorprendió lo toqué apenitas y salimos por el vídeo ¿sabes qué Luis? creo que la palabra acá clave es adaptación a todo adaptarse a la aceleración que tiene y adaptarse al manejo y al freno y tiene un tamaño importante 4,70 y pico de largo o sea es un auto importante increíble bueno che pero es es este asombroso el tema del silencio el silencio voy a pisar un poquito vaya casi se puede pisar vos che te digo que casi casi que literalmente asusta ¿no? 70 en un nada en un 100 metros es impresionante si ya te digo con las baterías ya un poquito castigadas nos daba 3,8 el 0 a 100 impresionante esto fábrica Ford medido homologado 3,7 segundos para hacerle 0 a 100 claro y todo el tema está en la tracción o sea la perfecta tracción en bloque pareja todo el tiempo traccionando todo es literalmente un tren que va empujando inclusive para doblar con el sistema que tiene suspensiones adaptativas freno bueno todo sistema inteligente esto es toda otra plataforma totalmente distinta a la del Mustang exacto hay que decir eso claro no es un Mustang engordado totalmente esto es una plataforma que está pensada exacto para llevar las baterías para tener todo o sea todas sus suspensiones y todo está pensado no es un Mustang a la que le pusieron anabólicos y lo dejaron así como está no es un desarrollo completamente nuevo ahí está ahí está totalmente bueno se nota te digo que bueno pero Luis te quería preguntar tu esto tu apreciación digo pensaste vos prácticamente naciste arriba manejando Mustang arreglando dejando los nuevos nos tocó vivir la evolución en primera persona vos fuiste un testigo privilegiado exactamente pero contame que te transmite que no sé si esto es el más allá imaginate que vos te subís de un modelo 65 a esto bueno pasó de todo si perfecto es una cosa si totalmente la evolución es como te decía todo pasa muy rápido creo que a nuestra generación imagínate nosotros pasamos de la tele blanco y negro o el teléfono que discabas si pasó de todo impresionante y todo muy rápido en 50 años nos tiraron y estamos ahí mirándolo cogeándolo todo todo el tiempo entonces creo que el Mustang lo que la gran virtud es que se ha sabido adaptar si a todo eso si y sigue compañía está la gente vamos a tomarnos una pausa para hacer un repaso de este modelo deportivo el primero totalmente eléctrico que Ford lanzó en el país luego por supuesto ya sabés llegó la E-Transit y que combina lo mejor de dos mundos por ser un cómodo y muy bien dotado crossover con prestaciones de los deportivos más extremos pudiendo hacer el 0 a 100 en menos de 4 segundos todo en absoluto silencio y en clima de máxima sofisticación la única versión que llega de este Mustang es la GT Performance AWD de rango extendido que con ambos propulsores consigue un total de 487 caballos y un desmesurado torque de 860 Nm disponible desde el primer instante y como si esto fuera poco entre ambos lo dotan de tracción a las cuatro ruedas por supuesto sus prestaciones son simplemente asombrosas y los 3,8 segundos para alcanzar los 100 km desde partida detenida son una demostración más que clara si las baterías están al 100% lo puedo hacer incluso en 3,7 segundos para tener una idea el Match One un motor de 8 atmosférico de 475 caballos consigue el 0 a 100 en 4,3 segundos la velocidad de punta está restringida a los 200 km por hora en pos del rendimiento y la salud de las baterías cuya capacidad es de 91 kWh aunque no resulte del todo fácil y gráfico hablar de consumos o rendimientos los casi 5 km por kWh que se registraron en promedio durante la prueba sirven como referencia si bien los datos de fábrica indican una autonomía homologada de 541 km en condiciones reales oscila entre unos igualmente muy buenos 455 barra 470 km hasta la próxima recarga donde justamente está uno de los puntos que más dudas y consultas promueve en este tipo de vehículos cuenta con el sistema regenerativo que entra en acción al pisar el freno y en ciertas fases de desaceleración más allá de toda la tecnología de equipamiento y de propulsión está la puesta a punto de las suspensiones de corte deportivo y con amortiguadores adaptativos el tipo de manejo de acuerdo a la ocasión se puede configurar a través de 3 diferentes modos que ajustan parámetros de dirección acelerador y suspensiones para que se adapten a ese requerimiento determinado pasando de uso normal y cotidiano a terrenos con poca adherencia hasta llegar al perfil más deportivo en general el andar es de bastante a muy firme lo que conlleva a que por momentos aflore alguna esperanza la asistencia de la dirección es óptima ya que sin ser netamente deportiva permite un manejo sumamente confortable y seguro tanto en ruta como en ciudad donde las maniobras de estacionamiento se facilitan al extremo es un verdadero placer trasladarse en este vehículo que hace todo bien doblando aplomado y con gran tenida frenando acelerando y ni que hablar recuperando sensacional y disfrutable tanto en aceleración plena como en plan relax y lo interesante de este soberbio aparato de 2,3 toneladas es que resulta muy práctico y funcional para el día a día ¿qué del equipamiento? abundante y más te diría tanto para confort como para seguridad es el segundo Ford completamente conectado en la gama local después de la nueva Ranger ya que a través de la aplicación Forpass se accede tanto a funciones remotas de arranque climatización desbloqueo de puertas activación de luces y bocina como la información inmediata y constante acerca de la situación energética y estado general del vehículo en el listado de seguridad se anotan los nuevos airbags control de tracción de estabilidad sensor de presión de neumáticos sistema de mitigación de vuelco dispositivo post colisión y anclajes isofix y a todo esto se suma un arsenal de asistencias a la conducción entre la cual se destacan alerta de tráfico cruzado y punto ciego asistente de riesgo de colisión control cruzado adaptativo con fusión stop and go y centrado de carril también frenado autónomo de emergencia sistema de dirección evasiva encendido automático de luces lector de señales de velocidad máxima y estacionamiento asistido entre otros ítems e o a o 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 Gracias por ver el video